El 19 de septiembre estaba yo reporteando con una compañera en Temilpa y Antletzapán precisamente un asunto de que el sismo de hacía unos días había dañado una escuela los niños estaban en el patio improvisando un aula, estudiando y justo ahí, dentro del plantel, de pronto empezó a sacudirse un estruendo intenso comenzó a temblar, nos dimos cuenta de que era un sismo muy fuerte y salimos apresuradamente yo en mi instinto prácticamente ya de reportero saqué mi cámara y de inmediato me puse a grabar lo que pude había mucha gente caminando, corriendo, asustada pero no parecía haber sido tan grave el incidente dado que no veíamos viviendas caídas algún tinaco, una tienda de autoservicio, pues se cayeron todas sus mercancías pero parecía no haber sido grave la cosa fue en el transcurso de ir de Temilpa hasta Jutla cuando empezaron a crecer las cosas y después de ver todo lo que pasó, por un momento, después de 30 años de ejercer el periodismo por un momento me sentí incluso marginado de este evento ya que yo estaba afuera y no pude documentarlo de primera mano en nuestro paso íbamos viendo el desastre que había ocasionado el sismo y ya nos fue difícil llegar a la ciudad de Jutla había mucho vehículo, mucho tráfico, calles cerradas, ya no se podía circular una situación realmente muy fuerte, cambió la historia, cambió muchas cosas yo tuve que reponerme para comenzar a trabajar, a reportear, era nuestro trabajo sin embargo, después de ver toda la tragedia, después de ver todo lo que ocurrió pensé, pensé que las cosas ocurren por algo no, 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 no